Me cortaste mal Me cortaste mal Vamos a ver Si con el tiempo maduras Retomas la postura Que necesito que tengas Para poder convivir Si con el tiempo también Me lo valoraré Eh, eh Tú te zapas porque tú me gustas Y en cada año mis motivos Mis razones pa' dejarte Pero no te vistas Que esta gatilla No quiero que te vistas ni te alistes que tú no vas Tú te zapas porque tú me gustas Tú te zapas porque yo Estoy bien amado Pero no te vistas Pero no te vistas Que esta gatilla Pero no te vistas Que esta gatilla No quiero que te matas Se tomó la seta y sal Y no dejo nada Por eso Por eso no vas 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 Maestro de la pena, por eso no va A ver que compartimos, que transforman sus problemas Por eso no va, para que la reciclación de clase quema Por eso no va, para que no me esté formando nada De nada, por eso no va, para que no me esté formando nada De nada, por eso no va Si al congiúme, si al congiúme y mírame de enfrente Deja papelazo, mira a la gente No te pongas intrudente, no empeores Y no me pongas en la mente galente ¡Ajale! ¡Se me da! ¡Se me da! ¡Por eso! ¡Ahora! ¡Por eso no va! ¡Ahora! 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 ¡Por eso no va! ¡Ahora! 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 Por eso no vas Por ponerme malagera Por eso te quedas Por eso no vas Por eso no vas Te dije que no vas Por eso 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 no vas